Bueno, oiga, por otro lado, una noticia triste porque ayer se celebró una misa en conmemoración del primer aniversario luctuoso del actor Andrés García. Ahí asistió su hijo Leonardo, quien dejó ver lo que le aprendió su progenitor, pero lo hizo con una frase llena de sarcasmo. Miren esto. Aquí estamos, aquí estamos presentes. Y, pues bueno, aquí estamos, jefe. ¿Quién quiere enseñarse que haya pasado en este año, que dejara una enseñanza a tu papá y que en este año fue particular, que memorizaras, que recordaras? ¿Algún buen consejo que te haya dado? ¿Neta quieres que les diga? Hijo, haz lo que yo digo, no lo que yo hago. ¿Qué ejemplo sí seguirías de tu padre? Pues le dije, perdón, pero aprendí de más. ¿Pero qué ejemplo sí seguirías de tu padre? Con eso dije todo, ¿verdad? Sí, la ha sido para ti este año, sobre todo porque han pasado muchas cosas con respecto a cuestiones, incluso hasta legales. No es momento de hablar de eso, hermanita. Hay que tener un poquito de prudencia, ¿no? ¿Qué tal, eh? Bueno, pues muy honesto. Como siempre lo hemos dicho, el ejemplo arrastra, no es lo que te digan tus papás, es lo que ves que hacen tus papás. Pero además comentamos que está igualito y verse el espejo y ver a tu papá con quien tuviste tantos problemas, ¿sabes? No va a ser fácil, ¿eh? Pero bueno, Leonardo debería dejar ya el sarcamo a un lado y estar pendiente de lo que dice Yolanda Garza, porque tiene los derechos de la bioserie de su papá Andrés García. Ella le mandó un contundente mensaje, si se atreve a hacer una bioserie, dice ella, de su padre, sin su consentimiento, esto pasaría. Leonardo nos decía que él y sus hermanos querían hacer su propia bioserie y que ya le estaban como planeando. En este caso, o sea, ¿habría como algo, una disputa legal, un conflicto por los derechos? No creo, no sé. La dueña de los derechos y de todo es Margarita. O sea, a mí me cedieron los derechos en vida, me los cedió Andrés García, tanto en video como en firma. Mira, pues mira, a mí la autoridad siempre me la dio Andrés, cosa que nunca le dio a su hijo, ni a sus hijos, a ninguno de los dos. Entonces, a mí lo que Leonardo diga o deja de decir me importa un comino y la mitad del otro. ¿Quedó claro? Pero es que, mira, esa señora, todo el mundo le está tirando piedras, pero yo creo que tiene muy claro el sentido del negocio. Ella dice, yo tengo los derechos, me los autorizó él, la señora tiene los derechos de imagen y de otras cosas, ese dinero va para ella. Y si algún otro quiere hacer una serie, venga, acérquese, me hacen unos negocios. Porque le ha dicho que no a un montón de gente. Pero ¿sabes que se ve muy claro que no quedó bien la relación de sus hijos con su papá? No. Clarísimo, porque podrías decir, con más respeto, ¿no? Estoy abierta a escuchar a sus hijos y lo que pudieran asociarse conmigo, pudiéramos hacer juntos para honrar a su padre. Una versión un poco más respetuosa que esta, ¿no? ¿Ustedes saben a qué actor le pidieron que interpretara a Andrés García? A William Levy. Y el mismo Andrés dijo, ese no me gusta. Yo estoy más guapo que Andrés Levy, dijo. Pues están muy guapos los dos. Diferentes estilos. Exacto. Diferentes estilos.